Hola, soy Pablo Taborga, soy jugador de la selección boliviana de hockey. Un partido muy duro, con el agotamiento ya de dos partidos encima. Un partido muy duro, se intentó salir adelante, se intentó defender el marcador. Claramente todavía estamos en una etapa de aprendizaje, así que nos damos bastantes lecciones para futuros campeonatos y para partidos que siguen, sobre todo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva a Bolivia después de este hockey series? Que todavía no termina, pero ¿de lo que pueden contar hasta ahora? Lo importante que es la continuidad, la continuidad de entrenar todos juntos, la capacidad de hacer concentraciones juntos para conocernos más en la cancha y poder seguir con esto. ¿Y algún saludo tal vez para Bolivia? Sí, muchas personas en Bolivia nos apoyan con el hockey, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre. Que sigan adelante con esto, que esto recién empieza y a toda mi familia también.